Ser perseguida por todo el mundo, tan solo porque tu linaje vale mucho dinero, es algo con lo que he sufrido toda mi vida. Gracias a Orochimaru-sama he encontrado un propósito para seguir. Bienvenidos a este nuevo video llamado 10 cosas que quizás no sabías de Uzumaki Karin. Número 10. Karin hizo su primera aparición en los exámenes Chunin cuando Naruto y Sasuke eran pequeños. Sasuke le salva del ataque de un oso. Número 9. En el manga cuando es curada por Sakura por el ataque de Sasuke muestra el pecho, mientras que en el anime es censurado. Número 8. Tiene grandes similitudes con el maestro Karin de Dragon Ball, como el nombre, además de que ambos curaban a las personas cercanas a ellos. Número 7. Orochimaru la reclutó porque vio que tenía el mismo poder que Kushina, algo no muy normal en los Uzumakis. Número 6. Nació un 20 de junio, pesa 45 kilos, mide 1 metro 65 y tiene 32 años. Número 5. Por ser Uzumaki, siempre fue perseguida por traficantes para venderla por su linaje. Número 4. Karin es atraída como samejada a las personas o cosas con chakras sabrosos. Cuando este ve a Naruto, le atrae su chakra. Digamos que le gusta un poco. Número 3. Actúa como partera para recibir a la hija de Sakura y Sasuke, la cual tiene por nombre Sarada. Número 2. Hay dos técnicas secretas y únicas de Karin, las cuales la definen. Número 3. El ojo de la mente con el que puede ver el chakra de los enemigos y la mordida de la cura, la cual le transfiere chakra y sangre para curar. Número 1. Karin ha completado 50 misiones oficiales en total. Número 5. El destino es algo de lo que sin duda no se puede escapar. Solo se puede encontrar un nuevo camino para este nuestro destino. Si te gusto el video, apoya dejando tu like, comparte el video y sobre todo comenta que personaje, cosa u organización te gustaría ver en esta serie. He sido tu amigo Eljarjerjero y nos estaremos viendo en un próximo video. Namaste. Número 5. El destino es algo de lo que sin duda no se puede ver en esta serie.